Ves que la sangre del abismo resplandece a lo ancho y a lo largo del camino De la piel de este suelo, de la cáscara de la tierra Las manos extendidas, cubiertas de púas Y la voz erizada, el aliento invisible Todo de tanto pensarte y nombrarte en silencio Porque no existe el sonido Y ves que la sangre del abismo resplandece a lo ancho y a lo largo del camino De la piel de este suelo, de la cáscara de la tierra Las manos extendidas, cubiertas de púas Y la voz erizada, el aliento invisible Todo de tanto pensarte y nombrarte en silencio Porque no existe el sonido ¡Gracias! 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 Ves que la sangre del abismo resplandece a lo ancho y a lo largo del camino De la piel de este suelo, de la cáscara de la tierra Las manos extendidas, cubiertas de púas La voz erizada, el aliento invisible Todo de tanto pensarte y nombrarte en silencio Porque no existe el sonido Porque no existe el sonido Ves que la sangre del abismo resplandece a lo ancho y a lo largo del camino De la piel de este suelo, de la cáscara de la tierra Las manos extendidas, cubiertas de púas Y la voz erizada, el aliento invisible Todo de tanto pensarte y nombrarte en silencio Porque no existe el sonido Porque no existe el sonido Pero de tanto pensarte y nombrarte en silencio Y también se lleve la sangre del abismo Pero de tanto pensarte y nombrarte en silencio Y también se lleve la sangre de la sangre